Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Arriega Niño, soy alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Virtual CNCI. Mi número de matrícula es AL066764. El día de hoy desarrollaremos la actividad programada como proyecto integrador de la materia de Sociología Jurídica, impartida por la maestra Juanita Barrios Volado, la cual empieza con la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que es la importancia de la Sociología Jurídica en el desarrollo del Derecho? Bueno, yo opino que la Sociología Jurídica tiene una gran importancia, muy relevante, en el desarrollo del Derecho, ya que el Derecho es parte fundamental de nuestra vida cotidiana. En esta parte es donde se desglosan las funciones del Derecho, estableciendo planificación social, control social y diferenciación social, mantenimiento de la paz, entre otras. En el aspecto del mantenimiento de la paz, el Derecho garantiza la paz del grupo social al no permitir la violencia, a menos que sea en legítima defensa. En este caso, además de establecer normas, también es importante mencionar la función social del Derecho para resolver conflictos. Aquí es donde entra la democracia o capacidad para resolver los conflictos, estableciendo convenios o acuerdos para resolver la oposición de los intereses. El Derecho se encarga de materializar los bienes, en este caso hablamos de derechos subjetivos y cargas, como obligaciones y deberes en la vida social. Por ejemplo, el daño moral se traduce en una indemnización económica. ¿Cómo influyen los hechos en la modificación de la ideología en cuanto a los derechos de los hombres y las mujeres y en qué consiste? Los hechos en la modificación de la ideología influyen de gran manera, ya que nuestra cultura de origen machista se ha ido modificando poco a poco, y esto es gracias a los logros sociales y modificaciones de la legislación, haciendo más inclusiva, dando apertura a toda la población que cumple con los requisitos sin tener una preferencia de género. Por ejemplo, es importante mencionar que ante la ley todos tenemos los mismos derechos, sin importar el género. De esta manera se respetan los derechos y el esfuerzo de las personas que cumplen académicamente o parácticamente para desempeñar un puesto o profesión. En la antigüedad se destinaba solo para un determinado género o sexo, y yo creo que la influencia de los hechos en la modificación de la ideología es más eficiente a llevarla a cabo desde el hogar, en el reparto de actividades y poniéndole el ejemplo para predicar con él. Siguiente pregunta dice, según la experiencia, ¿cuál pudiera ser la solución que se puede manejar con respecto al problema social de buscar implementar la igualdad de género en la sociedad mexicana? Pues lo que ya se está haciendo, yo creo, yo he visto muchas cosas que el gobierno ha implementado para mejorar esto. Por nuestra legislación, en este caso es imponer sanciones, por ejemplo, a la persona que violen los reglamentos de libertad de género. También realizando encuestas, o sea, es la otra manera en la que, es otra de las modificaciones. Yo cuando era estudiante o cuando empecé a trabajar, no nos hacían encuestas de igualdad de género. Eso tiene poco, tendrá unos ocho años más o menos. Nos ponen encuestas cada seis meses con preguntas capciosas en las cuales nos preguntan si hemos sido víctimas de violencia de género. O también nos cuestionan sobre si nosotros hemos participado en violencia de género. ¿Verdad? Hacia otra persona. Entonces, yo creo que esa es mi experiencia que tengo en las implementaciones que ha hecho el gobierno para disminuir esto. ¿Considera que la sociología jurídica otorga los elementos para generar los cambios de la ideología en la sociedad? ¿Justifica tu respuesta? Considero que sí. La muestra está en que actualmente muchas mujeres ocupan puestos o desempeñan funciones que en la antigüedad eran exclusivos del sexo masculino. Y no solo eso, sino que etnias, personas con diferencias sexuales, reciben el mismo apoyo legal con los mismos derechos, permitiendo una igualdad de género. Por mi parte es todo. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.